Así es, buenos días a todos los televidentes y realmente un gusto estar en Puerto López, en la tierra manavita del compañero Javier Santos. En realidad saludar a nombre de la compañera María Andrade, la subsecretaria titular. Ella no ha podido estar acá, pero atendiendo como Secretaría Nacional de la Gestión de la Política un pedido que ha estado postergado desde mucho tiempo atrás por el tema del pueblo cholo. Estamos acompañando con todo el Estado para poder fortalecer la unidad del pueblo cholo y sobre todo conocer un poco más de la cultura, de su identidad. Este es el tercer encuentro y vamos avanzando en este proceso. Ojalá que podamos lograr el objetivo y el rol del Estado como para cohesionar al Estado, pero también cohesionar a la sociedad civil y hacer ese gran encuentro con una política pública que tenga enfoque de plurinacionalidad, pero sobre todo de interculturalidad. Tenemos en la Constitución el artículo número uno que habla que tenemos que promover todos hacia un Estado plurinacional e intercultural. Entonces nos corresponde, no solamente trabajar por indígenas de la sierra, estamos trabajando con afroecuatorianos por el diseño afroecuatoriano, el acuerdo internacional, también con el pueblo montuvio. Hay muchas cosas que hacer y justamente como Secretaría estamos haciendo un trabajo de equipo con el de gobernabilidad, con gobiernos autónomos descentralizados y con plurinacionalidad para seguir adelante porque es una tarea dura y un desafío fuerte para nosotros. Nosotros queremos escuchar a los pescadores, escuchar a las cholas y cholos para conocer un poco más de sus costumbres, para promover el fortalecimiento de ellos. Este espacio es de ellos, estamos esperando la participación para nosotros porque para mí y para mucha gente todavía es desconocido. Queremos conocer un poco más. Hemos leído los libros pero necesitamos los testimonios de la gente. Eso es lo que venimos de hacer. ¡Gracias!